Muy buenas a todos, continuamos revisando la actualidad del mercado ciclista con este nuevo noticiero en el que comentaremos todas las novedades en torno a lineos, Quickstep, Tudor, Visma, Movistar, UBI y como no, el caso Juan Ayuso. Por cierto, el martes subí otro noticiero con la primera parte de la actualización y no teniendo mucha repercusión, darle una oportunidad porfi, que el coffee dish, Jaico o Bahrain también existen. Recuerda que si te te va gustando el vídeo, puedes dar a like, dejar un comentario e incluso suscribirte al canal. Vamos ya con el noticiero. Como no podía ser de otra manera, empezamos con el Movistar Team, para el que Nacho Lavarga publicó el martes un artículo resumiendo su mercado 2025. Las buenas noticias son las prolongaciones. Tres ciclistas que finalizan contrato seguirán vinculados al Movistar la próxima temporada. Los colombianos Nairo Quintana, al que esperamos que la mala suerte abandonen la vuelta a España, y Fernando Gaviria, que ha sumado unos muy valiosos 715 puntos en dos experiencias de temporada, confirmándose la información transmitida anteriormente por Daniel Benson. Y el tercero es el pistard Albert Torres, que sufrió una fea caída en la disputa de la Madison en los Juegos Olímpicos. Además, 5 españoles que tienen contrato hasta final 2025, extenderán sus vínculos con el Movistar por más tiempo, cimentándose un bloque de buen nivel para el futuro. Hablamos del ganador de etapa en el Giro, Pelayo Sánchez, que extenderá por tres temporadas, de un buen escalador como Jair Romo, de un proyecto de versátil contra relojista en Iván Romeo, del ganador de circuito de Guecho, John Barrenechea, y de Carlos Canal, que ha sumado numerosos top tens en Balonia, el Nacional de Fondo en Ruta o la clásica 1969. Más allá de las salidas de Aramburu y Samitir al Cofidis y Lazcano Alvora, con la de Alex, oficializada ayer mismo y que luego comentaremos, también tenemos la del combativo rodador y pavesista Johan Jacobs al Grupama, la del irregular Iván Ramiro Sosa, que tendría dos o tres opciones para continuar su carrera, como el IEF y el Kern Pharma, aunque estaría lejos de concretarse, y la de Vinicius Rangel. El 19 de agosto, el brasileño puso punto y final con efecto inmediato a su etapa europea y sus tres años en el Movistar. Ahora volverá a Brasil, donde seguirá compitiendo con la libertad de la que no dispuso en Europa. Con el único que hay dudas sobre su continuidad es David de Chimolay, cuyo futuro se decidirá en las próximas semanas. Recordemos que fue firmado a última hora y para mí ha hecho un medio de sobra como lanzador y sprint de tercera fila, para continuar un niñito más. Y bueno, la frase final de este párrafo podría ir por un tal Rémi Cabaña, ¿no creéis? En cuanto a los fichajes, que en la Varga aseguró que tardará en oficializarse, solo tenemos uno que estaría muy cerquita, Natnael Tetsfaction. El eritreo de 25 años no dispone de mucho espacio para brillar en el Lidl Trek y finaliza contrato, con el Movistar en pole position para reclutarle según relevo. Tetsfaction es un ciclista con buena punta velocidad en grupos reducidos, supera sobradamente la media montaña y este año fue segundo en la Cade Levans Gretosian Road Race. De Ruiz Aular, la Varga destaca que las conversaciones siguen en marcha, pero la operación no estaría tan avanzada como comentó ciclo 21, sino tan solo al 50% de posibilidades de concretarse. Eso sí, en otro artículo del diario ASS, Dani Miranda da por hecha la llegada del venezolano y también la de Diego Pescador, un muy prometedor escalador colombiano de tan solo 19 años. Está actualmente disputando el tour de provenir y destaca en la montaña y recorridos sinuosos como los del prestigioso Trofeo Piva, en el que fue tercero. Miranda también menciona conversaciones con otros ciclistas, destacando a Michel Hesman, que lleva un año sin competir con el Bisma por un positivo por un diurético. El todoterreno escalador ha acordado con la nada alemana y la Agencia Mundial Antidopaje, una sanción, hasta el 14 de marzo de 2025, pudiendo unirse a las actividades de su futurible equipo dos meses antes. ¿Será el Movistar? También tenemos el caso Jefferson Albeiro Cepeda, que Sask Magso indicó y ya comentamos en el anterior vídeo, aunque el ecuatoriano le resta un año de contrato con el Caja Rural. Mientras que otros 5 que se habían rumoreado finalmente no llegarán. El colombiano Sergio Guita, que tomará su decisión en unos días y tiene dos opciones sobre la mesa, el IEF y otra formación. El campeón de España contra reloj, David de la Cruz. Tampoco Ralgo Hacia Pierna, que realmente fichó por dos años con el Arkea, un 1 más 1, ni las perras españolas Pablo Torres y Pau Martí. Segundo y tercero en el Giro Next Gen, con el segundo optando por continuar en el Israel. Con entre 22 y 25 plazas cubiertas de Movistar para 2025, todavía no hemos hablado del Culebrón Juan Ayuso y el UBI. Así que vamos a ello. Desde el 1 de agosto han salido múltiples informaciones que aseguraban que el escalador estaba buscando una salida del UBI para poder liderar un proyecto en el World Tour, que se lleva bastante mal con Almeida o Yates, o que estaba molesto con el equipo tras no haber sido seleccionado con la Vuelta a España. Se comentaba también el interés de hasta 6 escuadras que estaban monitorizando la situación del escalador español y preguntaban por su posible salida, y evidentemente la que sonó con más fuerza fue Movistar. CicloWeb publicó el primer artículo, que ya no está disponible, y que mencionaba una cláusula de salida de 100 millones de euros defendida por Mauro Giannetti. Justo hace dos días, Diario del Triatlón, cuestionable medio en cuanto a su velocidad, dejaba caer que las negociaciones entre Movistar y Ayuso estaban en marcha y que Ayuso quería salir del UBI sí o sí. Llegamos al punto de que Carlos Andrés aseguraba en plena retransmisión de la vuelta que había una movida seria entre Ayuso y el UBI. Unos comentarios que repetía Purito Rodríguez. Incluso cuentas de Twitter aseguraban que la ventana de fichajes del Movistar se había paralizado por completo para centrarse en el español. Pues bueno, esto de Ayuso al Movistar quizás debamos descartarlo por el momento, porque si bien Mark aseguró que se hayan producido conversaciones para conocer su situación, hoy mismo Eusebio Unzué ha admitido que si bien le gustaría contar con sus servicios, es un ciclista con contrato y no se han producido dichas conversaciones entre las dos partes. ¿Y a todo esto? ¿Qué dice el propio Ayuso y su entorno? Pues de cara al público, a todos los equipos y diversos medios que preguntan por su disponibilidad que descarten la idea, que va a seguir en el UBI y tiene contrato hasta 2028. Además, el de Xavia se muestra cansado ante dos rumores sobre su futuro. También tenéis esta información de Kike Iglesias de la COPE que asegura que su continuidad en el UBI no se está discutiendo. Por su parte, Josean Fernández Machín declaró a lo Sport que los rumores son rumores, pero los ciertos que Ayuso tiene contrato. Es más, desde el equipo emiratí comunicar a una marca que no piensan dejar marchar a una de sus grandes perlas escaladoras y que están esperanzados de que Ayuso siga con ellos más allá de 2028, que la renovación debería caer tarde o temprano. Y ya que Ayuso se quedará en el UBI salvo giro terrible de los acontecimientos, pues tendrá como nuevos compañeros de equipo a Jonathan Narváez y Florian Vermeers, que han firmado hasta finales de 2026. Ambos reforzarán el bloque de clásicas, con un buen rodador hipovesista como Vermeers, todavía esperando a dar su gran salto, que podría haber llegado este año si no se hubiese fracturado el Fémur en Murcia. En cuanto a Narváez, el campeón ecuatoriano es uno de los ciclistas más versátiles del pelotón, capaz en la media montaña, los muros, el pavés, pegador, rapidillo y combativo, y viene de cuajar su mejor temporada con el Ineos, victoria de etapa en el giro frente a Pogacar incluida. Del UBI también tenemos la confirmación no oficial de que el joven Gal Glívar, compatriota de Pogacar y ganador del giro de Belvedere, subirá desde el filial, el Gen Z, y que a pesar de que se pensaba que estaba en el mercado, Alessandro Covey tiene un acuerdo con el equipo para 2025. El siguiente capítulo se lo dedicamos al Bismarck y Sebaik, que no podía permitir que Pogacar contase con Adam Yates, pero no ve Ingegar con el otro, así que oficializó la llegada de Simon. Tras 11 años, en la estructura del Green Age, se originará un rol similar al de su hermano los dos próximos años. Libertad y liderazgo en algunas carreras, pero cuando coincida con Jonas, estará plenamente a su disposición. El otro fichaje del Bismarck es Axel Sangle, un experto en muros y recorridos sinuosos que lleva 3 años siendo un estandarte en el Cofidis y del calendario .pro.1, especialmente el francés. En su nuevo destino, dirá adiós a buena parte de esas competiciones, así que ha llegado el momento de dar el salto adelante en las clásicas del World Tour. ¿Veremos una mejoría como la de Laporte cuando hizo este mismo movimiento en 2022? El Bismarck anda buscando un escalador experimentado para cubrir las 30 plazas para 2025, y a principios de años, sonó Martijn Tuzveld del DSM, pero ese movimiento se apagó. En cuanto a dos que finalizan contrato, Milan Bader y Michel Hesman no continuarán en el equipo. Bader, ganador del último Tour de Wanshee, tiene varias opciones sobre la mesa, y Hesman, que en julio cumplió su suspensión de 4 meses, ha resuelto su caso con la Agencia Mundial de Antidopaje y podrá volver a competir el 14 de marzo de 2025, pudiendo unirse a actividades con algún equipo 2 meses antes. Y finalizamos el antiguo Jumbo con la retirada oficial de Robert Gessing tras la vuelta a España, aunque ya sabíamos que diría adiós, y la extensión por un añito de Julian Vermouth. El rodador belga fue repescado a inicio del 2024, trajo una temporada sin equipo profesional, y gracias a su buena ética de trabajo, se ha ganado la continuidad en una de las mejores escuadras del pelotón. El siguiente equipo de noticiero es el Sudal Quick Step, del que tenemos el adiós de Julian Alaphilippe, que luego comentaremos, y varias confirmaciones oficiales. Si bien no se producirá el retorno de Watt Pools, el que sí está de vuelta es un ciclista que estos 3 últimos años con el Bora ha sido una sombra de lo que llegó a destacar en las vueltas de una semana y las clásicas. Hablamos de Maximilian Sachman, que en los 2 próximos años espera relanzar su carrera regresando a sus orígenes. La segunda llegada anunciada es la de Ethan Heiter, que necesitaba abandonar el Ineos al irse apagando su estrella que tan fuerte brilló en 2021 y 2022, con victorias en Noruega, Light Zulia o Polonia, y mostrándose como uno de los ciclistas más versátiles del pelotón. El actual campeón de fondo británico ha firmado por 2 temporadas en las que deberá redefinir su rol y encontrar su espacio y libertad. Y la tercera es la de Pascal Enhor, que deja el loto tras 2 años en los que no dio los rotados esperados en las clásicas, pero que sí fue un buen gregario de Arnaud de Lee. En el quickstep cumplirá un rol similar y veremos si convierte los podios en el Tour de Francia, Volta NXT Classic o la Polinormande en alguna contravictoria. En cuanto a las renovaciones tenemos 2. El joven eslovaco Martin Zvrezek, que ha mostrado destellos de buen classicómano, como su podio en el Mundial Sub-23 y la victoria en la Gulag en Coerse, la carrera de ferias belga por antonomasia. Y Kasper Pedersen, el danés de 28 años, continuará 2 añitos tras ser fichado inicialmente como uno de los lanzadores de Merlier, aunque no han concedido en casi ninguna carrera. Todavía mantiene una buena punta de velocidad y es un ciclista todoterreno, como demuestra su victoria en la edición inaugural de la Figueira Champions Classic. Además, Patrick Lefebvre confirmó a Daniel Benson varios movimientos que quedan pendientes de anunciar. El primero es otra extensión de contrato, la de Gianni Moscon, que será por dos temporadas y cuyos detalles están siendo ultimados según Ciros con Amiglio. También tenemos las salidas de Fausto Masnada y Kasper Asgreen, con este último marchándose al Tudor en vez del 1x según la opinión de Papio Lefebvre. Y la promoción desde el filial de Andrea Racañi en Oviero. Este es el campeón de Italia Sub-23 contra el Crono y también destaca por su velocidad y olfato para las carreras de un día, siendo tercero en la Gantt Bebel Game Sub-23. Continuamos con Ineos Grenadiers, del que tenemos las posibles salidas de Lea Viviani y Cameron Wurf según Daniel Benson, tres nuevas incorporaciones y dos casos muy importantes. Hablamos de Tom Pitcock y Leo Heiter. Empezamos con este último, hermano de Ethan y ganador del Giro Sub-23 en 2022. Hace unos días, Leo desveló en un comunicado los problemas de salud mental que atraviesa desde hace 5 años y que en mayo llegaron a su clímax. Al talento británico se le diagnosticó una depresión y tras una serie de recaídas del pasado diciembre, atravesando episodios de ansiedad y trastornos alimenticios, probablemente no compite a lo que queda de año, desvinculándose de lineos para la próxima temporada. Desde aquí le deseamos lo mejor a Leo y os dejaré en la descripción el link a su comunicado completo. Merece la pena leerlo. Avanzamos con Tom Pitcock, del que el omnipresente rumor de su adiós podría ser más real que nunca. Daniel Benson comentó el 29 de julio que dos equipos del World Tour, muy probablemente Red Bull Bora y Lidl Trek, eran conscientes de que el campeón olímpico podría negociar su salida de lineos. El equipo estaría dispuesto incluso a pagarle parte de su salario para rescindir su contrato, que finaliza en 2027. Eso sí, el agente de Pitcock salió a comentar que la comunicación entre ambas partes es muy satisfactoria, los objetivos de equipo y ciclista se encuentran perfectamente alineados y que Tom tiene toda la intención del mundo de cumplir lo que le queda de contrato con el lineos. De acuerdo a la Bicicleta News, otros dos equipos que estarían monitorizando la situación serían UVI y Jake Colula, aunque nada es inminente, con Tom Pitcock un tanto agotado mentalmente por todos estos rumores sobre su futuro. En cuanto a los nuevos Granadiers, desde el Bora llega Bob Jungels, un ciclista veterano y muy todoterreno, que será un gran capitán de ruta para lineos y jugará su rol en las grandes vueltas. Veremos si recupera ese brillo personal que sábado 2022 ha perdido en los últimos años, ya sean las clásicas o las pequeñas vueltas por etapas. Tras siete temporadas en el Burgos BH, Víctor Langelotti se convierte en el primer monegasco en debutar en el World Tour a sus 29 años. Estos dos últimos han cuajado buenas actuaciones como Escalador en Turquía, Dope, Sojura, aunque es de esperar que en el Ineos no tenga un rol tan protagonista. Y el tercero es un joven talento estadounidense del 2004 llamado Arten Smith. En sus dos años con el Hagen's Berman Jeyko se ha desarrollado como un ciclista todoterreno, campeón de Estados Unidos 23 contra el Krono, aunque tampoco es que haya conseguido grandes resultados. Los tres han firmado hasta el final de 2026. Finalizamos el World Tour con varios anuncios sueltos, correspondiendo a los tres primeros equipos que traté en el ritmo noticiero ciclista, al que os vuelvo a pedir que le deis una oportunidad, por fin. Se han oficializado las llegadas de Tom Donenbeard y Robert Stannard a Grupa Macy G y Varian Victorious, respectivamente, la segunda con carácter inmediato. Si queréis conocer más de estos dos, os remito a dicho vídeo. En el que sí nos vamos a detener es en Alex Aramburu, pues el Cofidis ha oficializado su incorporación para las tres próximas temporadas. El campeón español ha sido el ciclista que más puntos ha sumado para el Movistar, en lo que llamamos de trienio, y será un reemplazo ideal de Axel Zangle. En el comunicado afirman que Aramburu será el co-líder para las clásicas junto a Dilan Theuns, con responsabilidad también en las vueltas por etapas. Ahora, yendo de menos a más joven, tenemos otros cuatro anuncios. Empezamos con el histórico Edvald Boasenhagen, que a sus 37 años anunció su retirada de ciclismo. Si bien estos últimos, con Total Energies y Decathlon, han tenido un rol secundario, antaño el noruego fue uno de los mejores ciclistas del pelotón, y acumuló 81 victorias, entre las que destacamos sus tres etapas en el Tour y la Gante Bell Game 2009. El segundo, de 22 años, es Tim Thornt-Huntenberg, que ha firmado hasta final de 2026 con el Lidl Trek. El alemán ha progresado poco a poco hasta mostrarse este año con el filial del Lidl como buen sprinter y pavesista, ganador de la Paris-Roubaix Spurs y de la general del Olympiast Tour. Y todavía más pequeños son Paul Seisas y Maxime de Comble, de tan solo 19 añitos. El primero es una de las grandes sensaciones del pelotón junior y una gran promesa de la alta montaña. Si bien se trata de un rumor, es posible que Seisas obvie la categoría sub-23 y suba directamente al World Tour con su actual equipo en juniors, el de Cazlón a G2R, que no quiere perder a un talento tan descomunal. Por su parte, Tecomble es un escalador con buen potencial. Continuará en 2025 en el filial de Grupama y subirá al equipo World Tour hasta el final de 2027. Finalizamos rápidamente con Samuel Gates, que según Willer Flitz renovará con el alpección de Koenig, un equipo con el que tan solo ha disputado 21 carreras de 2020, pues su enfoque está puesto en el ciclismo de montaña. Abandonamos el World Tour y nos vamos a los Pro Teams, de los que os recuerdo que hace casi dos semanas subí su guía del mercado ciclista 2025, aunque ha sido actualizada en este y el anterior noticiero, en el que hablamos del Loto Israel 1X o los cuatro españoles. En esta ocasión nos centraremos en el Tour Pro Cycling Team, que ha oficializado el reclutamiento de los dos que se jugaron el triunfo en la clásica San Sebastián, Marc Hirsi y Jhonel Alaphilippe para las tres próximas temporadas. Empezando por el suizo, estaba ansioso por liderar un proyecto a sus 25 años tras sus dos últimas temporadas en el UBI, en las que ha obtenido muchísimos puntos y grandes resultados, pero no ha disputado ninguna gran vuelta ante tanta competencia. Eso sí, nos puede resultar sospechoso que su agente desde hace años sea Fabián Cancelara, el dueño del Tour precisamente, por mucho que durante todo este proceso de negociación entre ciclista y equipo se suspendiera temporalmente la colaboración. Claro que sí. Y en cuanto a Jhonel Alaphilippe, finalmente no se marchará al Cofidis, Total Energies, Decathlon o Q36.5, ni se quedará en el Quickstep, algo que fue anunciado por Patrick Lefebvre el 10 de agosto. Ese mismo día, RMC Sport, Ciro y RTBF comunicaron que la confirmación del fichaje del doble campeón del mundo por el Tudor estaba cerca y el 19 se hizo oficial. Según LeTemps, Alaphilippe cobrará más de 2 millones de euros cada una de las tres temporadas, una cifra inferior a la supuestamente ofrecida por el Q36.5, y se traerá desde el Quickstep en el que ha disputado toda su carrera deportiva a Frank Alaphilippe, su primo y entrenador. Junto a Jirzi y Alaphilippe, se han confirmado también las llegadas de Marco Haller y Fabian Lienhardt hasta el final de 2026. Ambos son muy buenos rodadores, con el primero ganador de la Bermertic Classics en 2022, y cumplirán su rol en las clases de pavés y las grandes vueltas a las que se ha invitado el Tudor, además de aportar su experiencia a los más jóvenes. Y no nos olvidemos de que, si hacemos caso a Patrick Lefebvre, otro que llegara al equipo suizo desde el Quickstep podría ser Kasper Asgreen. Fin dejamos este vídeo con 3 cosillas de otros pro teams, siendo el gran protagonista Jacob Fuslang, cuya gente aseguró a Ekstra Vladez que el veterano danés de 39 años tiene que elegir entre dos opciones para la próxima temporada, prolongar su contrato con el Israel Premier Tech o firmar con Alastana, equipo en el que compitió entre 2013 y 2021. Avanzamos al Político Meta, del que tenemos dos incorporaciones confirmadas y otras dos rumoreadas. Pablo García y Gabriel Racañi son los dos primeros, que han firmado hasta el final de 2026 y suben desde el filial Sub-23 que cerrará sus puertas este año. Racañi tiene cierta capacidad como velocista y destaca como reguario, mientras que Pablo García tiene ya 23 años y brilla en recorredos sinuosos, como el del Campeonato de España en ruta, ganando etapas en pruebas como el circuito montañés. Y las dos llegadas rumoreadas son las de Ludovico Crescioli, un sólido escalador, reciente ganador de la tercera etapa del Tour del Avenir y tercero en el Giro Valladaosta, que ya habría cerrado su acuerdo, según Ciros con Amiglio, y el desconocido maltés Aydan Butigiek, que probablemente firme, debido al mayor compromiso las tres próximas temporadas, de un patrocinador del Polti, Visit Malta. Por cierto, del interés de la Astana y otro equipo World Tour en David Piganzoli, hablo en el anterior vídeo. Cerramos el nuestro con el bingol Wallonie-Bruxelles, que en 2025 se fusionará con el Philippe Wagner-Bazin, un contifrancés, y crearán una nueva estructura franco-belga en segunda división. Se espera que el final sub-23 del bingol cierre y varios ciclistas del mismo suban al nuevo primer equipo, que tendrá un núcleo ampliado al que también darán el salto a algunos del Philippe Wagner. Uno que no lo hará como ciclista, pero sí como director deportivo, es Rudy Barbier, que anunció su retirada en el medio Courier-Picard. Ahora sí, con el Polti y el bingol, damos por finalizado nuestro segundo noticiero del mercado ciclista de agosto, en el que hemos hablado del Movistar, UVI, Ineos, Tudor o su dual Quick-Step. Probablemente, la próxima vez que nos veamos sea ya en septiembre, que ahora me voy unos días de vacaciones. Así que, si os ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción, se agradecen y mucho. ¡Hasta la próxima!